Una noche más que te vuelvo a ver Llevarte pa' la esquina es lo que yo quiero hacer Y pasar toda la noche perreando La pista va rompiendo y la disco retumbando Quiero a todo el mundo bellaqueando La pista va subiendo, la nota va explotando Quiero a todo el mundo bellaqueando La pista está rompiendo y la disco retumbando Quiero a todo el mundo bellaqueando La esquina va subiendo, la nota va explotando Quiero a todo el mundo bellaqueando En este party todo el mundo está bellaqueando Mucha bellaque, mucho gante el traqueteando Mucha fuma, eres pasto, hay filia enrolando Y el que no fuma con el humo se está arrebatando La bartender el culo está remeneando Y con la mirada de bellaca me está violando Te pones lucía y te hago canto Tú no eres María Teresa, yo no soy un santo Póntate mal, pégate a la pared Tú te dejas llevar, yo me dejo envolver Te pones lucía, te dejas de ver Nos queremos matar, nos queremos comer Me he vuelto un adicto de su piel Me he vuelto un adicto de la máquina Se queda como cocina cuando reviento la bocina Espújame el culo encima de la hebilla y quítate la mascarilla Pichas tu extra, el tipo un vaquilla baby Adi, baggy, simi, ñaki Sonando diferente, yaggy, maki Te explota la nota y tú te pones freaky En la teta te hago un hiki La herramienta con el peine en Mickey Te toqué abajo y eso estaba sticky Lo despertando conmigo en el VIP De punchline el MVP Le metí a él y yo ya repetí Psicótica, maníaca, demoníaca Fuma del deep end Nunca jaraca, caga abogado La pista va rompiendo y la disco retumbando Quiero a todo el mundo bellaqueando El tequila va subiendo y la nube va explotando Quiero a todo el mundo bellaqueando La pista va rompiendo y la disco retumbando Quiero a todo el mundo bellaqueando El tequila va subiendo y la nube va explotando Quiero a todo el mundo bellaqueando